Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2, hoy estamos pues aquí en Linde de la Divinidad, estamos, bueno, vosotros veréis este vídeo más adelante, pero hoy es mi cumpleaños y como estáis viendo aquí, pues qué mejor forma de celebrarlo que abrir 30 llaves, 30 no, 25-30 para ver si nos sale el minigallo celestial, que es la minipet, una minipet de las que salían en el Guild Wars original, en el Guild Wars 1, y la verdad es que me hace mucho ilusión, antes que nada vamos a abrir esto, los sobres estos divinos, son 16, vamos a ver si nos toca algo interesante, si no, bueno, nos toca toda esta suerte, la vamos a consumir, y nos dan 14 euros más lo que vendamos de los fuegos artificiales estos, así que, bueno, pues ve, nos da una piedra, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver lo que tenemos por aquí, a ver, esto es el cazafortunas, abrimos el cazafortunas, nos da más suerte, vale, perfecto, pues con esta suerte la guardamos aquí, vamos ya con lo interesante, vamos con lo interesante que son estos, vamos a ver que nos puede tocar esta vez en los cofres, nos puede salir un sobre que nos va a salir seguro, o no, no lo sé, ahora lo veremos, el guardarropas, el minigallo celestial, que es esta minipet, que es, ya os digo, es de las que se parecen en el Guild Wars original, cada vez que el año chino salía de una cosa, pues nos salía, pues todo esto, las armas de carmesí, dan bastante bien de precio, los dos remates de PvP, las cosechas, los tónicos inagotables, y luego tenemos los del Fénix, que están también bastante interesantes, bueno, sin más dilación, vamos a abrir ya con, vamos a empezar con esto, tenemos aquí preparado como siempre, nos da el sobre, o la opción de que nos salgan tres objetos más el sobre, así que vamos a dejar esto aquí, a ver si nos da suerte, vamos a abrir la primera llave, a ver, un tónico, o sea, un tónico, un tomo, vamos a dejar el inventario por aquí, vale, para que no sea todo tan lleno, y un sobre, luego abriremos los sobres, los sobres al menos nos van a dar un oro, más o menos, a ver, bueno, luego lo abrimos, segunda llave, bueno, un tinte, tercera llave, vamos a ver que sale por aquí, un fragmento, vamos con la cuarta llave, otro tinte, cinco llaves llevan ya, cinco llaves llevamos ya, un fragmento, de momento llevamos dos fragmentos, vale, esto va mal, empezamos con las veinticinco llaves, una, tenemos por aquí otro fragmento, dos llaves, un huevo de miniatura, tercera llave, bueno, esto está muy mal, veintiuna llave nos quedan, vale, tenemos aquí un guardarropas, vamos ahora con la que hace diez, cuando sale un objeto extra, y nos sale un rifle de león carmesí, wow, estos son de los excepcionales, ¿no?, de los super excepcionales son los del Fénix, luego vamos a ver lo que vale, a ver, vamos a abrir, vamos a seguir abriendo, bueno, de momento llevamos diez llaves, nos ha salido, pues todo esto que vemos aquí, así que vamos a darle cinco más, aquí tenemos esto que es, esto que es, esto que es, ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Espada del Fénix, tío! ¡Wow! ¡Súper excepcional! ¿What? ¿Qué dices? ¡Wow! 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 Vamos a verlo y luego vemos el precio, pero... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues está muy guapa, eh, vamos a ver esto que no lo he visto antes, luego abrimos el inventario, bueno, el rifle, el rifle también está cañón, ¿eh? ¡Wow! Vamos a abrir, bueno, 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 ¿cómo se pone esto, eh? Diecinueve llaves, vamos con cuatro más para hacer las quince, una, bueno, un tinte, dos, otro tinte, quiero, quiero el pollo ese, el gallo celestial me gustaría mucho tenerlo, y un fragmento de guardarropas, o sea, un guardarropas entero, nos queda una para hacer las quince llaves abiertas, otro guardarropas, bueno, últimas quince llaves, vamos a empezar con esas cinco para hacer veinte, vamos a ir de cinco en cinco, a ver qué sale por aquí, fragmento, de momento fragmento llevamos cinco, muy poquitos para hacer treinta llaves, otro fragmento, venga, vamos, con las tres llaves, otro tinte más, dos llaves, nada, tomos, una última llave, madre mía, muy mal esto, esto estaba mal, eh, salvo las dos armas, eh, muy mal esto, bueno, sobres no sé, últimas diez llaves, quiero, quiero en serio, quiero el, quiero, quiero el, el pollo, el minigallo celestial este, me gustaría muchísimo tenerlo, vamos con, con otro fragmento más, oh, muy mal, eh, esto pinta muy mal con el fragmento, con el minigallo, otro guardarropas, llevamos cuatro, vamos, nada, madre mía, esto pinta muy mal, eh, última, bueno, la llave que hace, que hace veinticinco, un, miniaturas, no sé si han puesto miniaturas nuevas, vamos a ver, a ver, minicachorro, minitigre, minicerdo de oro, estos son de otros años chinos, puede ser, puede ser, eh, pero yo quería, tío, el minicerdo, o sea, el minigallo, jo, me hace ilusión, bueno, vamos con las últimas cinco llaves, aquí tenemos por aquí, ah, un fragmento, llevamos ocho, uff, a ver, nada, tres últimas llaves, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, fragmento, un fragmento más para, para eso, nos queda solo una llave, aparte de esta, un tinte, no puede ser, en esta última llave, vamos gallo, vamos gallo, venga, vamos gallo, yo te invoco a ti, te invoco, te voy a dejar aquí para que te veas, vamos a invocar al gallo, con el culo, ah, no, vale, ahí, con el culo, vamos allá, y, y nada, no nos ha salido el gallo, vaya, ah, qué rabia, tío, yo quería el gallo, jope, yo quería el gallo, y esto no se puede comprar ni nada, ¿no?, de momento no creo, no lo sé, guau, tío, bueno, nos ha tocado bastantes cosas, vamos a empezar a abrir, ¿no?, las cargas de transmutación las tomamos, vamos con los sobres, bueno, nos dan los gallos estos, fijaros, la de gallos que tenemos con los que hemos abierto antes, vamos a abrir, suerte nos va a dar, suerte nos va a dar, pero bastante, a ver, nos dan, las vamos a consumir todas, y ahora tenemos aquí, un ticket entero, siete tomos del conocimiento, vamos a dejar por aquí, huevo de miniatura, vamos a abrir que nos sale, un mini pacificador del consorcio, la vamos a desbloquear, añadir el guardarropas de la cuenta, ya la tenemos por ahí, el ticket, guau, el ticket me molaría muchísimo, de verdad, que hubiera salido por aquí para desbloquearla por tintes, tenemos aquí, bueno, tengo tres, tengo a mini pulgui y la quisquillosa, puedo pillármela, puedo pillármela, este, el mini patapalo pirata, está muy cuqui, y el mini cucuchú, el incrédulo, y luego por tres tickets, no, bueno, estos valen cinco y diez, pero bueno, no es muy interesante las miniaturas, que salen por ticket, nos hemos dejado aquí una de suerte, vamos a tomárnosla, vamos con, bueno, vamos a dejar esto aquí, vamos con los tintes, a ver qué nos sale, nada, 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 los tenemos todos desbloqueados, otro desbloqueado, y uno que no tenemos, vale, es muy difícil que te salga un tinte que no tengas ya a estas alturas, aunque tengas pocos, es difícil, y vamos con los guardarropas, pero esto, vamos a dejar por aquí abierto el comercio del león, esto ya lo podemos cerrar, para ver cuánto valen los objetos que nos van saliendo, antes vamos a ver el, si vendemos la espada esta, treinta y cinco oro se puede vender el diseño, vamos a ver si vendemos la del fénix, la del fénix se puede vender por doscientos setenta y cinco oros, ojo, 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 ojo que se puede hacer negocio con esto, no es ninguna tontería que la espada del fénix, ojo, porque se puede hacer negocio, aquí hemos sacado cuarenta y dos euros, oro, 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 madre mía, ojo, porque está bastante bien, aquí en total unos trescientos oros en estos dos diseños, trescientos oros para arriba, trescientos diez oros para abajo, con los tintes se saca un pellizquito, como veis, y vamos con los guardarropas, a ver que nos sale por aquí, arco largo inmortal, vamos a buscar arco largo inmortal, comprar objetos, diseños, y vemos el de, bueno, arco largo, largo inmortal, ¿mortal no está? Arco largo inmortal, no, no, no está, no sé, ¿por qué no sale el arco largo inmortal? Bueno, no podemos ver el arco largo inmortal, vamos a abrir el siguiente, aquí, bueno, si queréis ver lo que puede salir, pues puede salir una burra de cosas, puede salir atuendos y todo, vamos a ver este que nos sale por aquí, ¡epa!, nos ha salido remate de la flota del pacto, el remate este lo podéis ver, está bastante chulo, es uno de los más guays, ¿vale?, por así decirlo, no está, no está para nada mal, el remato de la flota del pacto es este, fijaros, sale la sierpe y empiezan a disparar las, las naves, bueno, pues bueno, un remate, un remate no lo tenía, pues es de 800 gemas que valía en su día, ahora no sé cuánto oro valdrá, y vamos con otro guardarropas más, a ver, arco corto de la vanguardia del ébano, vamos a ver, bueno, a lo mejor, si buscamos, si no buscamos aquí como diseños, ¿vale?, el arco largo, vamos a buscarlo directamente, largo inmortal, bueno, estoy buscando el arco corto de la vanguardia del ébano, y tiene toda la pinta de que es un arco, podemos buscarlo por diseños, a ver, no sale, supongo que será, tiene pinta, bueno, a ver, no, ¿por qué sale el del, ah, vale, por el Kaiser, por esto, tiene pinta de ser un objeto verde, ¿vale?, tiene todo el nombre de ser objeto verde, pero bueno, ¿para qué vamos a seguir buscando?, no tengo por ahí, así que vamos a abrir el último guardarropas, a ver qué nos da, tridente de legionario, y este tiene pinta de ser más blanco, pero blanco, blanco, ¿eh?, tridente de legionario, y lo voy a buscar, bueno, pues, 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 pues esto ha sido todo, esto ha sido el opening, hemos sacado aquí 42, vamos a tener un mercader por aquí, lo tenemos, a ver, express al banco, tenemos por aquí el bazar express, tenemos por aquí un mercata, abrimos el mercader, vamos a venderlo, 42 oros que hemos sacado, con las 16 oros de antes, más los 30, las 30 llaves, luego hemos sacado por aquí, ya podéis hacer las cuentas, unos 300, 5, 300, 10, 315 oros, dependiendo de cómo lo vendamos, a qué precio lo pongamos, hemos sacado los tintes, que se saca un pellizquito, no se saca mucho, no sé si sacaré más de un oro de estos tintes, y hemos sacado, pues bueno, no hemos sacado lo que queríamos, o sea, prácticamente hemos sacado los 300 oros, con el cambio de gemas a oro, pues salimos perdiendo, creo, pero bueno, ¿quién se le va a hacer? espero que os haya gustado el vídeo, dejad un like, un comentario, a ver si vosotros tenéis suerte, abriendo las llaves, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!